Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mi Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Me fue a mover la teta, ¿y dónde está mi gente? Un, dos, tres, ¡rego! Esquina, esquina, y ahí nos vamos, el mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos, y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí, los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí, los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fue a mover la teta ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, ¡rego!